Para el final de Café con Aroma de Mujer hay unas imágenes donde se ve que Gaviota está saludando al hijo de Lucía, pero por ninguna parte se ve a Lucía. Bueno, al parecer Lucía, al verse abandonada por Miguel, no será capaz de sostener a su hijo y ésta entregaría a su hijo en adopción a Gaviota y a Sebastián. Igual Sebastián quiere mucho a este niño, hasta incluso estaba peleando para que ella no lo sacara del país. Lucía estaba muy desesperada, hasta llegar a un punto donde incluso fue a pedirle la oportunidad a Lucrecia de que la ayudara, pero al final terminaron peleando y hasta le contó que tuvo un desliz con Iván. Es que lo que pasó, Lucía fue realmente difícil. Miguel, el hombre que es el padre de su hijo, fue capaz de robarla y abandonarla con un niño que necesita mucha atención y apoyo. Igual ella se lo merecía por todo el daño que le hizo no solo a Gaviota, sino también a las Vallejo que le dieron confianza y con todo esto decidió traicionar a todos esta familia. ¿Dónde está Lucía? Al parecer esta mujer también se va a escapar como lo hizo Miguel, dejándole la responsabilidad de su hijo a Gaviota y a Sebastián. ¡Gracias! ¡Gracias!